Soy Marco Antonio Pegueros Lara, entrenador de judo, ganador del Premio Estatal de Deporte 2020 en la modalidad de entrenador. Bueno, pues para comenzar es una responsabilidad muy grande, porque tienes en tus manos no solo a veces la conducta de los chicos, sino hasta inclusive su salud en lo que se refiere a entrenamiento. Y bueno, pues lo que tratamos de hacer todos los que enseñamos es encauzarlos en varios aspectos de su vida, o de una forma más integral, porque el deporte en una y muchas maneras, y sobre todo las artes marciales, te ayudan bastante a poderles inculcar muchos valores, constancia, disciplina, puntualidad, todo eso. Y por el otro lado, tratar en la medida de lo posible y a lo largo también de un trabajo a muy mediano plazo, o largo plazo, de que puedan desarrollar su potencial deportivo. En este caso, poder hacer de que ellos tengan todo lo que necesitan para poder integrarse al alto rendimiento. En principal, gracias a Dios se pudo dar algo como esto. Agradezco también a mi familia, a mi esposa, a los padres de familia de los chicos y chicas que han estado conmigo, y que han estado con nuestros profesores también. Las autoridades deportivas, a la directora general del INJUDET, el apoyo ha sido muy oportuno. Yo sé que va a seguir aportando bastante al deporte, gracias por la confianza del judo. Y espero que ahora el judo pueda repuntar aún más.